Hola, en este vídeo vamos a explicar las estructuras básicas de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son una biomolécula orgánica, polímero de otras moléculas llamadas nucleótidos. Cuando hablamos de ácidos nucleicos nos referimos a dos tipos. Uno es el ácido desoxirribonucleico, conocido como ADN, y el otro es el ácido ribonucleico, conocido como ARN. También los encontrarás como DNA y RNA, respectivamente, si se usa la terminología inglesa. Los nucleótidos son unas moléculas complejas constituidas por tres compuestos, una base nitrogenada, un azúcar y un ión fosfato. ¿En qué se diferencian entonces el ADN y el ARN? Pues, aunque hay más diferencias, en lo relativo a su composición química, presentan diferencias tanto en las bases nitrogenadas como en el azúcar. Vamos a verlo por parte. En los ácidos nucleicos aparecen cinco bases nitrogenadas, y son de dos tipos, púrica, por derivar de la purina, y pirimidínica, por derivar de la pirimidina. Las bases púricas, presentes tanto en el ADN como en el ARN, son la adenina y la guanina. Las bases pirimidínicas, presentes en el ADN, son la timina y la citosina, mientras que en el ARN aparecen la titosina y el uracilo. Así que esta es la primera diferencia entre ADN y ARN. En el ADN aparece la timina, mientras que en el ARN aparece el uracilo. El azúcar, que aparece en ambos ácidos nucleicos, es una pentosa, pero en el ARN aparece la ribosa en su forma beta-d-ribofuranosa, mientras que en el ADN aparece la 2-desoxirribosa, en su forma beta-d-2-desoxirribofuranosa. Es decir, es igual que la ribosa, pero ha perdido el oxígeno del grupo hidroxilo del segundo carbono. Por su parte, el ión fosfato está presente en los dos ácidos nucleicos unidos al azúcar. En los nucleótidos, la base nitrogenada se une al azúcar formando los llamados nucleósidos. Las bases púricas se unen por el N9 y las bases pirimidínicas por el N1 y en ambos casos se unen al carbono 1' del azúcar, que recordemos es su carbono anumérico. En esta unión se pierde una molécula de agua al establecerse el enlace N-glucosídico entre la base nitrogenada y el azúcar. Para nombrar un nucleósido, se indica la base nitrogenada participante, añadiéndole la terminación osina, si es una base nitrogenada púrica, o la terminación idina, si es una base nitrogenada pirimidínica. En ambos casos, si el azúcar participante es la desoxirribosa, el prefijo desoxi antecederá al nombre del nucleósido. El nucleótido termina de formarse cuando el ión fosfato se une al azúcar del nucleósido por el carbono 5'. Mediante un enlace éster, para nombrar un nucleótido, se quita la A final del nombre del nucleósido y se añade la terminación 5' fosfato. Terminaremos diciendo que existen nucleótidos que no forman parte del ácido nucleico, pero que también son biológicamente muy importantes. En este vídeo solo mostraremos algunos AMP cíclico, ADP, ATP, NAD+, NADP+, FAD, FMN. Gracias por ver el video.